Bueno, hola a todos. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Vamos a hacer unas ilustraciones para la final de la Copa Libertadores de este año, el 2018, entre River Plate y Boca Juniors, que bueno, es una final antológica porque son los dos mayores rivales que hay en Argentina, y bueno, se van a enfrentar entre ellos y va a ser, la verdad, una final de mucha tensión. Bueno, aquí tenemos a un jugador de River, se llama Pity Martínez, seguramente sea el mejor, el más destacado de River, y bueno, lo voy a hacer aquí, un dibujo sobre él. Os dejo aquí arriba un enlace a mi página web, pues por si queréis ver, pues eso, mis redes sociales, tenéis ahí, tenéis una tienda con productos míos, y nada, aquí voy a hacer a Pity Martínez. Vale, aquí esto lo cambiamos. Y nada, pues lo vamos a hacer aquí. Vamos a bajar el trazo. Vale, así, sí. Y nada, pues yo no sé cómo creéis que va a quedar la final, quién va a seguir campeón, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Seguramente que muchos habéis entrado desde Argentina, porque este vídeo, pues, seguro que en Argentina lo busca más gente. Bueno, yo estoy haciendo esto desde España, y nada, yo sobre todo deseo que sea un buen partido, que disfrutemos todo del fútbol y que no haya ningún altercado o que sean los mínimos posibles. Porque al final no es más que un partido de fútbol, que sí, que está muy bien apoyar a tu equipo, pero... Bueno, yo sé la tensión que tienen siempre los dos Boca-River, y este, que es una final de la Copa Libertadores, pues más todavía, claro. Aún así, es un partido de fútbol, ya está. Y el fútbol es para divertirnos, para entretenernos, para... No es para pelearse. Vale, bueno, pues seguimos por aquí. Le hacemos el cuello. Le hacemos aquí la mano. La franja de la camiseta de River. Vale, vamos a traer aquí el símbolo. Símbolo de Adidas. Vale. Hacemos aquí el número 10. Las piernas. Las botas. Vale, nos queda esto de camiseta. Y estaría. Ahora vamos a... Ponerlo todo... El trazo igual. El trazo redondeado. Y ahora vamos a darle color. Vale, me voy a dejar. Voy a abrir... Voy a abrir... Un documento. De Lidia Valentín, por ejemplo, para coger la piel igual, del mismo color. Aunque bueno, a lo mejor estos son más morenos. Bueno, no pasa nada. Ponemos aquí a Lidia Valentín. Que es la última que hemos hecho. Y cogemos este tono de piel. Como ellos la tienen un pelín más oscura. Está en Argentina. Vamos a modificarla aquí un pelín. Tampoco mucho. Pero ahí está bien. Ahí la ponemos. Vale. Y este, el Pity Martínez. Es de River Plate. Con lo cual... Vamos a hacerle el pelo. Es este. Así que el pelo un poco castaño. Ahí. Quizás no tanto. Así está bien. Le ponemos la camiseta... Con la franja roja. En el escudo también la tiene... Roja. Y el resto es blanco. Pantalón negro. Bueno, el panel negro lo cojo de aquí. Botas. Vamos a poner esas... Así como las tiene aquí azules. Así que las tiene aquí azules. Las podemos poner negras. Porque... Yo tanto colorín en las botas a mí no me gusta. Unas botas negras... Y fuera. Y ahora... ¿Qué nos queda? La camiseta blanca. Y ahí ya estaría el Pity Martínez. Ah, nos falta el número. Vale. Pues ya lo tendríamos. Vamos a guardar este archivo. Ahora vamos a hacer aquí al jugador de Boca Juniors. A Cristian Pavón. Vale. Pues vamos a aplicarnos un poco más. Bueno. Vale. 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 Vale, vale. Nueve, vale. Bueno, pues aquí estamos con Cristian Pavón con Cristian Pavón y hacemos la boca las orejas la otra oreja vale, vamos con el cuello vale, vamos a hacerle ahora la camiseta que se va a hacerle ahora la camiseta El escudo de boca, ya hacemos la camiseta. Vamos con los brazos. Vamos con los brazos. Vamos con los brazos. Vamos con el trazado más bajo. Vale, ahí estaría. Todo ya lo tenemos completo. Ahora le vamos a poner el trazado negro. Vamos a ponerlo todo igual. Yo creo que al 2. A ver cómo está este. Al 2. Vamos con este al 2. Trazado redondeado. Y nada, le aplicamos color. El mismo color que al Pity. No sé cómo tiene las botas Cristian Pavón. Vamos a buscarlo. Cristian Pavón. A ver cómo tienen las botas. Último partido fue contra Palmeiras, si no recuerdo mal. De las Libertadores. Tienen las botas blancas. Vale, pues ya las ponemos blancas y ya está. Botas blancas. Vale. Y ahora, vamos con la camiseta. La camiseta de boca, que es azul y amarilla. Vamos a coger aquí este amarillo. Incluso un poco más amarillo. Este es demasiado verdoso. Ahí. El escudo lo vamos a coger justo este. Un azul más claro. El número amarillo también. Número amarillo. Ahí. El 2. Vale. Trazado. Redondeado. Vale. Ahora. El logo de Nike. Y el pelo nos falta. Vamos a ponérselo así. Y los laterales se les vamos a poner el color de la piel, pero un poco más oscuros. Ahí. La boca blanca, porque es una sonrisa. Los dientes. Vale. Ya tendríamos a los dos jugadores. Esto lo voy a hacer un pelín más grande, para que sean iguales. Ahí. Y ahora transformar individualmente, cambiar escala de trazos y efectos, para que, bueno, si lo hago muy grande, pues. Bueno, aquí tenemos a los dos jugadores ya. Lo siguiente que voy a hacer, lo siguiente que voy a hacer, a hacer los estadios. Este es el monumental de River, que lo tenemos aquí abajo. Y esta es la bombonera, que es esta de aquí. Y aquí tenemos también la Copa Libertadores. Bueno. Empezamos con la bombonera. Vamos. 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 La bombonera. No, esto no es la bombonera. Esto es el Monumental de River, que estoy yo apañado. Bueno, Monumental de River. Perdona a los seguidores de River por confundirme. No me van a perdonar. Vale. 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 Vamos a acercarnos un poco. Vamos a coger el pincel. Y aquí lo vamos a poner a un trazo más bajo Vamos a ver Pincel Lo dejamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ver como es exactamente Vale Vamos a hacer esto bien Porque esto va a ir de otro color Lo cerramos bien Vamos a ver Bueno, ahí lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Bueno, pues el estadio Más o menos está Me falta esta línea de aquí Me pone malo A ver si me pone esto otra vez grande Vale Tenemos el estadio Lo vamos a poner todo Básico Trazado Ahí Color negro Vale Vamos a coger los colores Del estadio La mayoría es blanco La mayor parte de las gradas Es blanco Aquí me faltan unas líneas importantes Porque es la franja de River Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo a 2 Ahí Y el trazado negro No sé por esto No se ha puesto al 2 Pero lo pongo yo Pintura interactiva Combinar Vale Ahora Cogemos este color rojo Vamos a ver Cómo es Aquí tiene la franja esta Esto es así Luego Esto que sube es gris Y luego Pues el estadio es Medio gris Así Luego otro gris más claro Esto Esto de aquí Es blanco Eso de ahí Blanco Y esto es blanco También Luego tenemos La pista de atletismo Creo que un color así Anaranjado Rojizo Ahí Lo voy a poner así Ahí está Luego tenemos el estadio Ya que es verde Estadio verde El césped Vamos Es verde Esto de aquí Es blanco Vale Y aquí hay algún fallo Que no es todo verde Pero bueno Esto lo arreglamos ahora Esto es rojo Porque tiene Publicidad de Coca-Cola Y bueno El resto del estadio Sí Y ahora voy a poner Una línea Roja Que vaya de aquí Hasta aquí Ahí estaría Bueno pues ahí tenemos El estadio monumental De River Me falta Bueno un poco La parte de arriba Lo voy a poner blanco Todo esto de aquí arriba Bueno y las gradas también Blancas Vale pues yo creo que así Ya perfecto Vamos a agruparlo Y lo tenemos Y ahora vamos a hacer el estadio de Boca Juniors La bombonera Que lo tenemos aquí ¿Qué? ¿Qué? Sí Y ahora vamos a hacer el estadio de Boca Juniors Vamos a cerrar aquí, eso es. Vale, pues vamos por aquí, a ver cómo es exactamente, vale. Lo cerramos aquí y ya está, vale, ahora vamos con esta parte. Vamos con esta otra parte. Hacemos el centro del campo. Las áreas. El otro área. Vale, hacemos esta otra línea. Aquí, esto lo cerramos. Vamos a hacer esta línea hasta el final. Vale, y aquí, hacemos esto también. Bueno, esto ahora le rebajamos el grosor. Ahí ponemos las iniciales de boca. Juniors. Vale. Vamos a hacer estas líneas que nos faltan y ya prácticamente estaría. Vamos a hacer esto. 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 vale pues ahora ya que ya lo tenemos hecho vamos a aplicarle el color correspondiente bajamos un poco el color del césped del monumental de river color blanco para esta parte del estadio vale y ahora los colores pues muy chulos porque son los colores de boca amarillo vale ya sé cómo lo voy a hacer voy a aprovechar estas líneas para dividir el para dividir esta parte de la grada distintos colores vale y aquí igual esto que voy al mismo sitio perfecto y en el otro lado lo mismo aquí vamos a coger esta la agregamos esta ahí y ahora como es el color de la camiseta esto también lo vamos a pintar del mismo color esto también en realidad aquí estas líneas las vamos a poner todas en diagonal hacia abajo porque es como va la grada vale ahora ya sí ahora cogemos el color amarillo y lo aplicamos por aquí amarillo, 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 amarillo bueno Ahora las letras las vamos a poner de color amarillo. Ahora las letras las vamos a poner de color amarillo. Vamos a rellenar esto por dentro. Ahora lo tenemos más fácil porque simplemente es elegir, le damos aquí y ya está. Y ahora por dentro también estaría. Bueno, lo dejamos así. Pues ya estaría la bombonera también hecha. Tenemos la bombonera, tenemos el monumental de River. Nos falta la copa Libertadores que la tenemos aquí arriba. Bueno, aquí tenemos la foto de cómo es, plateada y abajo marrón. Vamos a guardar el archivo por si se borra. Ah, y luego tenemos que hacer los escudos también. Ok. 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 Y hacer esto es la Copa Libertadores. A ver quién la gana Boca o River Va a estar bonito Va a estar bonita a la final No, no, no Vale, ahí la tenemos Vale, ahora hacemos el trazado igual Vale, vamos a aplicar el color Ahí está Y ahora vamos a elegir los colores de la Copa Libertadores Que sería un plateado Como este Vamos a elegir los colores de la Copa Libertadores Vale, pues ya tenemos la copa libertadores, tenemos los dos estadios, tenemos los dos jugadores, nos faltan los escudos. Los escudos, bueno, estoy guardando el archivo, que lo vamos a hacer de una forma bastante fácil, que va a ser repasarlos por encima, ahí tiene ese efecto dibujado, porque si no, pues copio los escudos tal cual y ya está, pero hay que hacerlo un poco más gracioso. Ah, está ahí. Bueno, y ahora hacemos una estrella. Hacemos una, la pintamos de color amarillo. Ponemos un trazo negro, ponemos aquí, ahí. Vale, y ahora copiar estrella, copiar estrella, copiar, copiar. A ver, la copiamos en todos los sitios donde está ahí. Vamos. 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 Tenemos otra, otra aquí, otra aquí, otra, todo lleno de estrellas. Vale, vamos a guardar el archivo, bueno, ahora lo que voy a hacer también es pintar el escudo entero, vale, ahí lo tenemos. Vale, ahí lo tenemos, voy a sacar de aquí para que se vean bien los colores y bueno, este estadio lo voy a sacar también de aquí, ahí. Vale. Vamos a escoger este color para las estrellas. Para esto y para las letras. Y este otro para el resto del escudo. Vale, ya estaría. Ahora vamos a hacer el de River. 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 Hacemos el escudo de River. Vamos a hacer el círculo. Vamos a hacer aquí el resto del escudo. Red. Y ahora vamos a hacer de ahí. Vale. ¿Vale? Gracias por ver el video. Vale, pues estaría, ahora nos faltan las letras de aquí, que las voy a hacer, estas sí que las voy a hacer así. Vale, y ahora elegimos todo. De color negro, lo ponemos en base. Esta no se debe ir al 5. Bueno, pues al 5. Menos las letras estas que van a ir a más. Ahí. Entonces elegimos todo, pero las letras estas las vamos a quitar. Ahora aplicamos esto y ahora vamos a cerrar bien todo para que en el eje. Vamos a coger este color rojo. Ahí está. Bueno, como esto no se está viendo, voy a estar el escudo detrás. Aquí lo traemos. Vale, aquí hay algún fallo. Vamos a borrar aquí. Alguna parte del escudo para encauzar bien este trazado. Vamos a borrar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si lo consigo corregir ¡Ahí! Voy a guardar el archivo A ver ahora todo esto hay que redondearlo Esto no puede estar así ¡Ahí! ¡Ahí! Vale, pues así ya nos vale Tendríamos que pintarlo de blanco Esto la mejor forma para verlo es Es sacar el escudo aquí fuera Vamos a agruparlo ¡Ahí! Pues ya estaría Tenemos todo, tenemos Tenemos la copa, tenemos a los jugadores Tenemos los escudos, tenemos los estadios Nada, ahora habría que hacer ya el montaje Vamos a hacer un vídeo con ello Una especie de tráiler para presentar los dos partidos de la final Y nada, lo compartiré en mis perfiles de redes sociales Y en YouTube también Y bueno, lo compartirá también Nico Gómez Que es un periodista argentino Que es con el que estoy haciendo esta colaboración Así que nada, nos vemos en otro vídeo Y que gane el mejor, Boca o River ¡Hasta otra! 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 Gracias por ver el video